Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. El running, el atletismo, cada vez más de moda en Mar del Plata, cada vez con más gente corriendo, y gente como vos que corre toda la vida. Y prácticamente es un... No precisamente corro toda la vida, yo arranqué prácticamente casi a los 30 años a correr. Y más que nada todo empezó con una apuesta, un compañero de trabajo que va bien, una apuesta, digamos, en ese momento era sin manguito, a ver quién bajaba más rápido de peso. Ah, groso. Y yo como, digamos, soy un poquito competitivo y tenía... ¿Nunca habías hecho deporte? Sí, me gustaba el fútbol cuando era chico, gimnasio, otro deporte. Pero bueno, en ese momento mi compañero me apostó 100 pesos para ver a X cantidad de tiempo, a ver cuándo tengo que bajar de peso, a ver quién llega primero. Y yo, digamos, no me gusta perder. Pero también está mis dudas, bueno, no, mejor 100 pesos no, vamos a checar los 50. Así, si perdía, no me dolía tanto. Así que todo empezó con la apuesta. ¿Era ponerse en forma y ver quién mejoraba un tiempo o algo? No, no, directamente era bajar, poner la apuesta se hizo en agosto y para noviembre teníamos que bajar X cantidad de peso, que es accesible más o menos, que no nos haga mal ninguno de los dos. Exacto. Así que cada uno por su cuenta, sin saber cómo se puede arrancar para bajar de peso. ¿Y vos empezaste a correr para bajar de peso o empezaste a correr después que bajaste de peso? No, no, empecé para bajar de peso para ganar la apuesta. Perfecto. Y después empecé solo, un trote de 40 minutos, una hora, directamente todos los días arranqué de un solo comienzo. ¿Te dice el momento que tenía facilidad para eso? Y sí, no, prácticamente no me he dado cuenta por el tema que había empezado, ya un poco, ya me estaba aburriendo, pues ya había tomado vacaciones en mi trabajo y prácticamente me costaba salir solo. Me costaba y bueno, después veía muchos grupos por la costa que iban todos juntos, ¿viste? Y me llamó la atención, empecé a llamar la atención y bueno, para ese momento quise consultar a uno de los grupos y bueno, me anoté para ver cómo venía la mano, cómo era, para que me pudieran ayudar a bajar un poquito más de peso y más que nada para hacerlo recreativo. Todos los que corren te dicen que el modo de avanzar es ir a ver a un profe, un grupo, digamos, porque si no, como que te estancás solo. Sí, prácticamente un poco solo, pues no sabe precisamente los ejercicios que corresponden para ir mejorando, poder bajar saludablemente el peso y corregir ciertas técnicas de lo que tiene el running. Y ahí empezaste. Y ahí empecé, empecé a conocer gente, me empecé un poquito a emocionar con el tema del deporte y bueno, empecé a conocer gente, empecé a avanzar. A hacer carreras. Y sí, prácticamente empecé a hacer, durante el primer año ya me cebé un poquito y no tenía casi descanso. Me anotaba todos los fines de semana, en Tandil, Valcarce, Mar del Plata. Y así me fui cebando y bueno, después hasta que me agarró otro profe, me dijo, hasta acá paramos. A flojé un poco. Empecé a usar el descanso, empecé a usar un poco la cabeza y ya un poco me bajó, me puso un freno. Está buenísimo. ¿Aquella apuesta la ganaste vos? Y terminamos ganando. Me arrepiento de no haberle jugado a los 100 pesos. Era jugado a 100 pesos. Totalmente. Bueno, ¿cómo fueron estos 15 kilómetros? La verdad, muy lindo, el circuito muy lindo y ya me gustó que haya vuelto a los 15 kilómetros del Náutico, porque ya hace un par de años atrás ya lo había corrido en el 2010. Sí. Me gustó el circuito y bueno, me alegró enormemente que haya vuelto y más que nada que también se muestre la parte sur de la ciudad, que también es un sector bastante lindo, llamativo para la parte turística, todo ese tipo de cosas. Totalmente. Y también para romper un poquito el esquema que siempre para el mismo lugar es cuestión carreras, ¿viste? Y necesitamos un poquito de congestionar un poquito la cabeza. Está buenísimo. Jere. Sí, con Pepe lo hablamos habitualmente, los runners de la ciudad, sobre los desafíos que se ponen los runners. Yo quiero saber en tu caso, ¿cuál es la búsqueda? Es decir, ¿cómo sigue la cosa? Vos en principio apostabas con tus amigos, después por un tema de peso y demás, pero es muy difícil evolucionar en el running, ¿no? ¿Cómo se hace? Y prácticamente se hace con paciencia, mucha paciencia, entrenamiento, fijando cada final de año objetivos nuevos, es decir, bueno, en 2017 vamos a buscar mejorar la marca en maratón 21, 10, o la distancia que vaya a correr esa persona, y planteárselo al profesor. Obviamente que siempre está constantemente, aclararse las dudas con el profesor. Es quien te hace el plan, digamos. El que te hace el plan de entrenamiento y... ¿No te da ansiedad? Y bajando. Digo, bajar dos segundos, Pepe, ponéle, ¿no? ¿No es mucho? ¿Tienes muy ansioso bajar un segundo o dos? Bueno. ¿Y cómo haces? Es el laburo constante. Y sí, tenés que tener mucha paciencia y constancia de entrenamiento, salir, digamos, alguna vez salís de trabajar no tenés ganas de entrenar, pero la constancia, aunque sea media hora salgo a trotar, que después al final del cabo, al final del día suma, suma kilómetros y eso... Totalmente, vos tenés tu trabajo, por supuesto, me decís que recién saliste a laburar, te ibas a ir a entrenar, te viniste para acá, ¿y ahora vas a ir a trotar un rato o ya no? No, sí, ahora después cuando... Corriste ayer. Corriste ayer. No, Pepe, no. A flojampo. No le dirás que no, Pepe, no. Bueno, próximo desafío. Lo más cercano que tenemos son los 21, que ahora es el 9 de abril. Sí. Vamos a ver si... Que también sacan Mar del Plata. Para ver qué sucede ahí en esa carrera. Bueno, excelente. Regalo de Balcarce para ti. Esto no se repartió en el barrio. Muchas gracias.